Y la napa de ríos, sentimentalista Ay mi amor, hoy te vas con él y no te importará Al verme sufrir, al verme llorar Solo rompes mi corazón al quererte ir Al decirme adiós sin ninguna razón ¿Por qué me haces esto mi amor? No entiendo por qué eres así ¿Dónde está esa mujer buena? Que un día conoció, solo fingiste para verme feliz Que tonto fui Hoy te vas con él y no te importará Mi amor, hoy te vas con él y no te importará Mi dolor, hoy te vas con él y me dices adiós Que dolor, hoy te vas con él y no sé por qué Y no sé por qué Al querer vivir un mundo junto a ti Quiero de paz y felicidad Me duele el alma al ver tu falsedad Me duele que quisiste jugar con lo más lindo que te quise Entregar Entregar Y David Sondó Y David Sondómez El futuro los espera Y David Sondómez Todo mi amor es para ti Para ti Ya te puedes marchar No hay más nada que hablar No pienso detenerte si te vas Aunque me duela Lo tengo que aceptar Al creer en tus promesas De amor Al entregarte mi corazón Tú me lastimas con traición No entiendo por qué eres así ¿Dónde está esa mujer buena? Que un día conoció Solo fingiste para verme feliz Que tonto fui Hoy te vas con él Hoy te vas con él Y no te importará Mi amor Hoy te vas con él Y no te importará Mi dolor Hoy te vas con él Y me dices adiós Qué dolor Hoy te vas con él Y no sé por qué Y no sé por qué Al querer vivir un mundo junto a ti Lleno de paz y felicidad Me duele el alma Al ver tu falsedad Me duele que quisiste jugar Con lo más lindo que te quise Entregar Doctor Marlon Martínez Y Marta Rueda Mis amigos